Hace unos días se realizó la primera asamblea del Centro Comercial, lo que cerró la primera etapa de nuestra gestión con éxito. Cumplimos las metas que nos habíamos propuesto al iniciar esta gestión, como decía, que fue un año para organizar el Centro Comercial y reabrir nuevamente las puertas. Esa primera etapa se ha cumplido con éxito, el Centro Comercial hoy está nuevamente en marcha, está ordenado, está organizado, sabemos dónde estamos parados, la gente afortunadamente se va acercando y va viendo las obras que de a poco se van realizando. Este segundo año han cambiado las metas, así como el primer año fue ordenar el Centro Comercial, este año la idea es volcarnos a los socios y empezar a mostrar un poquito algunas obras. Entonces, bueno, la idea era justamente juntarnos un rato para mostrarles uno de los proyectos muy ambiciosos que tenemos este año, que va a ser un proyecto muy especial, para nosotros una apuesta muy fuerte, muy importante. Queremos estar orgullosos de este evento, queremos que los socios se sientan orgullosos de pertenecer al grupo del Centro Comercial y los que no son socios que también vean ese esfuerzo y a poco se vayan acercando al Centro Comercial. Yo los dejo con Daniel Racic, que es el presidente de la Cámara de Comercio, que fue su cámara la que origina este proyecto y él les va a dar detalles de este evento. Bueno, buenas noches. En realidad, tenemos el agrado de poder decir que la meta que acaba de decir el presidente era juntar a todos los socios y bueno, qué mejor que hacerlo en una velada, en una velada que realmente consideramos va a ser muy importante. Queremos presentar el nombre de la velada, que va a ser una noche muy especial. Ese es el nombre que le hemos puesto, a una noche que realmente sabemos que va a ser muy especial porque es el reencuentro de tantos años con muchos socios que alguna vez estuvieron presentes en los eventos que se hacían en el Centro Comercial y también vamos a ver la cantidad de socios que realmente hoy tenemos, que son, estamos hablando de 300 socios, pero el Centro Comercial es una cantidad muy importante y muchos de ellos son nuevos. Así que queremos que realmente juntarnos a los que una vez participaron y los que empiezan a participar a partir de ahora. En realidad es algo muy especial porque no hay entregas de premios. Bajo ningún punto de vista nosotros pensábamos de que esto tenía que ser selectivo. Nosotros pensábamos que esto era pura y exclusivamente para todos. O sea que en realidad, hoy es una palabra muy, digamos que está muy en boga, ¿no? Digamos, la palabra para todos. Pero bueno, realmente también esto es la idea de compartir con todas las personas que pertenecen a nuestra ciudad. Algunos, tal vez, tengan que buscar la parte regional porque también pertenece el Centro Comercial a la región. Así que estamos hablando de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Surge, Dermatilde, San Agustín mismo. O sea, a donde nosotros tenemos socios seguramente va a llegar una tarjeta de invitación. Así que creo que hecha la presentación, ustedes dirán. Sí, en principio, bueno, explicar un poquito más, desplayarse, en qué va a constar, ¿no? Esta noche especial, como la llaman. No va a ser una entrega de premios, pero en qué va a constar la velada. Bien. La velada va a ser una velada muy entretenida, con mucho movimiento. Ya les comento en qué lugar se va a hacer. El lugar que va a ser el CAS. El CAS es el Club de Abuelo San Carlino. Que también ellos van a estar estrenando su nuevo salón de eventos. Va a ser una noche muy especial para ellos también. Se van a encontrar con un salón prácticamente, digamos, totalmente terminado. En un lugar que nosotros pensábamos, gracias a ellos también al apoyo que nos han dado a esta comisión, pensábamos que en un primer momento iba a ser un poquitito difícil llegar por los tiempos. Pero no, realmente el salón va a estar terminado para el 27 de julio, que es la gran velada. Y bueno, les puedo decir que realmente va a contar con el aporte de Central San Carlos, que va a ser el que va a hacer toda la parte gastronómica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!